Fuerte polémica está generando Cristina Hurtado, todo esto por unas declaraciones en una entrevista donde manifestó que su relación con Carla Giraldo era nula. Varios internautas no esperaron para criticarla, diciendo que Cristina es una antipática y que le falta empatía con Carla Giraldo. No es obligación que las presentadoras tengan una amistad, pero en varias ocasiones se ha notado que a Cristina no le agrada el modo de ser de Carla, pues Carla a veces es un poco invasiva con su espacio, antes la abrazaba, era más enérgica, trataba de tener una mejor relación con ella, pero durante el programa se notó que a Cristina no le temía incluso dejar mar a Carla Giraldo, diciéndole en público que si era que no había hecho la tarea. Lo cierto es que varios de los internautas no han hecho esperar para comentar que Cristina está un poco muy agrandada y que se cree la mejor, mientras hay otro que la apoyan y dicen que Carla es una persona que no es profesional y no la soporta. Cada una tiene sus bandos, pero a la hora de presentar y el profesionalismo hay que ser empático y que por lo menos esto no saliera a la luz. Muchas veces esto pasa no solamente en este tipo de programas, en novelas, y uno jamás se entera porque los participantes saben manejar este tipo de cosas, pero parece que a Cristina le quedó grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!